Bueno, buenos días a todos. Agradecer la presencia del Intendente Municipal, Víctor Ayola, la Jefa Regional de ANSES, Lourdes Zacardi, de todo el personal de ANSES presente, el apoyo también de Marcelo Daleto, el Diputado Provincial, y todos los amigos y familiares presentes. Bueno, en lo personal es un nuevo desafío que hoy asumo con muchas expectativas y compromiso en un rol muy importante para la comunidad de Chacabuco. Quiero en este acto comprometerme a formar un gran equipo de trabajo en donde mejoremos la calidad de atención de la UDAI. También quiero comprometerme a trabajar en conjunto con Víctor, con todos sus funcionarios, en mejorarle la calidad de vida a todos los ciudadanos de Chacabuco, en resolverle los problemas, en darles respuestas, y estar en el día a día acá en la UDAI y responderle todas sus inquietudes. Bueno, no tengo más nada para decirle, agradecimiento por estar acá y a seguir trabajando para toda la comunidad de Chacabuco. Gracias. Bueno, buen día a todos. Es verdad que me siento muy contento de que Luciano haya ocupado este cargo y se haga cargo a partir de hoy. Le deseo lo mejor en esta gestión dentro de esta unidad. Esperemos que estemos cerca siempre de la gente, que salgamos desde esta oficina y lleguemos a cada uno de los barrios con la atención de ANSES. Siempre digo que se ha terminado la limonaridad pública. Vamos a empezar a trabajar con transparencia, estando cerca de la gente, con honestidad, y haciendo lo que verdaderamente debemos hacer y para que la gente nos votó. Defender al ciudadano, estar cerca de ellos y todos los que son beneficios que por obligación del Estado le corresponden al ciudadano, no hacer política de eso. Lo que corresponde al ciudadano le corresponde por ley y eso lo tenemos que hacer llegar a cada uno de los ciudadanos de Chacabuco y no hacer política desde esta oficina. Así que yo sé que Luciano lo va a hacer muy bien, que va a estar cerca de la gente, que va a trabajar transparentemente, así que en eso lo voy a apoyar todos los días para que podamos llegar a nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Muchas gracias. Aplausos